Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las combinaciones FR, CR y DR. Ahora quiero que escuchen este poema. ¿Listos? Oficios de Alma Flor Hada Mi padre quiere que sea doctor y que a la gente quite el dolor. Mas yo prefiero curar los gatos, perros, caballos, gallinas y patos. Mi madre me quiere ver profesora dictando clases a toda hora. A mi me gusta escribir cuentos con brujas, magos y encantamientos. Mi tío sugiere que sea ingeniera para que gane mucho dinero. Prefiero risas a su dinero y voy a hacerme titiritero. Este cuento tenía un poco de trabalenguas. Pero bueno, se las voy a volver a leer. Escuchen. Mi padre quiere que sea doctor y que a la gente quite el dolor. Mas yo prefiero curar los gatos, perros, caballos, gallinas, patos. Mi madre me quiere ver profesora dictando clases a toda hora. A mi me gusta escribir cuentos con brujas, magos y encantamientos. Mi tío sugiere que sea ingeniero para que gane mucho dinero. Prefiero risas a su dinero y voy a hacerme titiritero. Bueno, ahora quiero que escuchen estos dos versos, ¿ok? Escuchen. Mi p-a-d-r-e quiere que sea doctor y que a la gente quite el dolor. ¿Escuchaste? Ok, ahora escucha este. Mi m-a-d-e me quiere ver profesora dictando clases a toda hora. ¿Escuchaste? Hubieron, habían dos palabras que no las dije. Solo dije los sonidos. Pero, ¿te puedes, tú sabes quién quiere que sea doctor? ¿Quién quiere que sea profesora? Bueno, las dos veces solamente dije los sonidos. Y en este caso, van a tener que combinar los sonidos que yo dije para formar la palabra para encontrar nuestra respuesta. Vuelvan a escuchar. P-a-d-r-e. P-a-d-r-e. ¿Qué palabra es? Padre. Muy bien, la palabra es padre. Padre quiere que sea doctor. Ahora, escuchen esta. M-a-d-r-e. ¿Qué palabra es? Madre. Madre es quien quiere que sea profesora. Muy bien. Ahora vamos a ver estas primeras tarjetas. Estas tarjetas, ¿ok? Vamos a comenzar con esta primera tarjeta. Vean aquí este dibujo. Bueno, esta foto. Si se fijan, ¿qué es? Son fresas. Muy bien. Fresas. Vean aquí. Esta aquí es la palabra fresas. Y la palabra fresas empieza con la combinación consonante FR. ¿Se fijan? La FR. FR es una combinación consonante. Y esta representa el sonido. Fr. 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 Vamos a separar en sílabas la palabra fresas. ¿Listos? FR. S. FR. S. Tiene dos sílabas la palabra fresas. La primera sílaba es FRE y la segunda sílaba es S. Ahora vamos a leer las sílabas de la combinación consonante FR. ¿Listos? F-R-A. FR. ¿La? F-R-E. FR. F-R-I. FR. F-R-O. 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 F-R-U. FR. Repitan conmigo. Muy bien, vamos a volver a repetirlas. ¿Listos? Y quiero escucharlos. No los escucho. Muy bien. Ahora vamos a ver esta segunda tarjeta. Si se fijan en la foto que está aquí, ¿qué es esto? Es un crayón. Sí, muy bien, es un crayón. Crayón. Repitan conmigo. Crayón. Muy bien. La palabra crayón, que es esta que está aquí abajo, empieza con la combinación CR. CR, CR, y este representa el sonido CRA, CRA. Vamos a separar la palabra crayón en sílabas. ¿Listos? Crayón. Crayón. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos. Dijimos CRA, YON. Muy bien. La primera sílaba es CRA y la segunda sílaba es YON. Ahora vamos a leer la sílaba, perdón, sí, las sílabas de la, de la combinación consonante CRE. C-R-A, CRA, C-R-E, CRE, C-R-I, CRI, C-R-O, CRO, C-R-U, CRU. Repitan conmigo. CRA, no los escucho. CRE, CRI, CRO, C-R-U. Muy bien. Vamos a volver a repetirlas. CRA, CRE, CRI, CRO, C-R-U. Muy bien. Ahora vamos a ver, al último, vamos a ver esta tarjeta. Vean la imagen que está aquí. ¿De qué es esta imagen? Es la imagen de un dragón. Muy bien. Dragón. Repitan conmigo. Dragón. Muy bien. Ahora vean aquí la palabra dragón. Dragón. Muy bien. La palabra dragón empieza con la combinación consonante D-R. D-R. Y esta representa el sonido DR. DR. Repitan conmigo. DR. DR. Muy bien. Vamos a separar en sílabas la palabra dragón. ¿Listos? DRA-GON. DRA-GON. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos sílabas. Muy bien. Tiene dos sílabas. La primera sílaba es DR. Muy bien. Y la segunda sílaba es GON. Muy bien. Vamos a leer las sílabas de la combinación consonante D-R. ¿Listos? D-R-A. DRA-D-R-E-D-R-E-D-R-E-D-R-I-D-R-I-D-R-I-D-R-O-D-R-O-D-R-U-D-R-U-D-R-U. Muy bien. Repitan conmigo. DRA-D-R-E-D-R-E-D-R-I-D-R-O-D-R-U. No los escucho, ¿eh? Quiero que lo vuelvan a repetir. ¿Listos? DRA-D-R-E-D-R-I-D-R-O-D-R-U. Muy bien. Ahora vamos a repetir todas las sílabas de todas las combinación de consonantes que tenemos aquí. Primero es F-R. ¿Listos? F-R-A. F-R-A-F-R-E-F-R-I-F-R-O-F-R-U. C-R-A-C-R-E. No los escucho. C-R-I-C-R-O-C-R-U. DRA-D-R-E-D-R-I-D-R-O-D-R-U. Muy bien. Muy bien.